Damas y caballeros, bienvenido sea, bienvenido sea, la noche cae, la noche cae, la noche cae Y el momento para que tu disfrutes de la mejor fiesta del momento, ha llegado El sistema de audio de punta, esta listo para estremecer tus sentidos Get ready for this Es baile El sistema de video e iluminación ahora esta listo para comenzar a impactar tu mente y tus sentidos Desde los controles en cabina, se proyecta Francisco Martínez en Dornamesa Talléndote el concepto que nace desde Alcozauca, Guerrero, México En este momento vas a escuchar el concepto que nace en el año 2005 y tropiezo tras tropiezo Hemos agarrado más experiencia para ahora traerte un nuevo concepto Damas y caballeros, Francisco Martínez te trae a el sonido que impone Esto es sonido, Spide, Spide Sonido Spide, Spide Trayéndote al mejor ambiente del momento, con el sabor 100% sonidero Y porque sabemos que el público es exigente, debemos todos los ritmos de moda Llevamos algo en la sangre, y es un orgullo, porque somos orgullosamente guerrerenses Desde Alcozauca, Guerrero, proyectamos nuestro concepto sonidero para toda la Unión Americana y México Ahora vamos a iniciar este viaje al mundo de la música grabada Esto es sonido, Spide Sonido Spide, imponiendo en México y el mundo Vamos a iniciar este concepto 5, 4, 3, 2, 1 Sonido Spide Sonido Spide ¡SUSCRIBETE!